Gracias por la invitación. Neurociencia y Educación, por lo que se les llama, es un poco de la conclusión que me interesa más usar esa hoja como una mente, cerebro, educación, que refleja mejor la existencia de diferentes niveles de análisis, de la mente, psicológico, el cerebro, el psicológico y la educación. Entonces, es un área de muchos avances, muchas veces se olvida, creo que a veces atriede, de que las razones del avance espectacular en el primer periodo fue presente en un avance muy importante en la ciencia psicológica y en el desarrollo de modelos de procesamiento mental, que son modelos que guían el análisis de los científicos. Y bueno, por supuesto, las técnicas neurales han producido un impacto enorme porque admiten necesidad del funcionamiento del cerebro que antes no se podía decir. Eso lo vamos a repasar rápidamente, pero esto nos va a tener una mayor comprensión de los niveles culturales de la conducta, del desarrollo, del aprendizaje, y también hay una serie de áreas dinámicas que creo que tienen relación con la educación. Entre ellos, un avance muy grande sobre los estudios científicos del desarrollo del cerebro, del cerebro, del cerebro, del cerebro nervioso, estudios muy avanzados recientes sobre la plasticidad, los periodos sensibles, ya no sé si es la palabra, periodos críticos, las relaciones del higiene y de la piel, particularmente la antigenética. Por ejemplo, el periódico el periódico, el periódico de la neurodisiología, la antigenética, el cerebro, que incluye hace tres razones en el cerebro, porque describió los pasos moleculares, por los cuales un proceso de aprendizaje modifica el circuito de la biose. El paso molecular es decir que se conoce las moléculas de los permisores, las enzimas que participan en los psíntesis, las sustancias que viajan en el núcleo, que se expresan los genes, los genes que se expresan y que permiten que no hay más posible, que son los caracólicos, los caracólicos, los caracólicos, pero que no encuentran el tipo de avances que se han creado. Otro, más clásico, el libro sobre los síntomas de memoria, muchas veces en la educación se piensa que la forma de aprendizaje no es una sola, no se ha empezado a lo que no, pero uno se trata así siempre del punto de vista neuro y del punto de vista psicológico. Hay avances específicos en larga trata sobre lectura, sobre matemática, y avances muy importantes en sus aspectos que hacen a la humanidad como autor, a través de la neurobiología de la conducta social. la comunicación social, la teoría de la mente, etc. Es decir, que tenemos zonas importantes de avances a la docencia. Hay algunas preguntas que son específicas para este tema. ¿Es posible que la verdad osa de un dar valor a los individuos de la obra? ¿Cuestiona la neurociencia en todo lo que se hace en la educación? ¿Son? Esta es una de las preguntas claves a la profesión política que mencionaba Mario Vicente. ¿Son aspectos claves de la comunicación? ¿Pude repasar a la profesión que ya han decretado en un momento en que traba a busque el fin de otro tipo de historia? Yo quiero empezar a través de algún área muy concretar para no basarme solo en una afirmación, o en una postura que sí tiene el comportamiento. Me lo referiría, solo para acercarnos más a la manera en que trabaja distinto la disciplina de la neurociencia, tiene un maestro de la neurociencia, tiene un maestro de plural, porque es una sola razón. En primer lugar, voy a hablar de la lectura. Nosotros hemos dado mucha importancia a la comunicación del texto, pero la gran parte de la comunicación de la neurociencia es sobre la decodificación del texto. O sea, sobre el procesamiento de un programa con el tema de la obra. Hay también esa decodificación del texto. Nosotros no, nosotros hemos trabajado en la decodificación del texto, en el texto virtual, pero se nos va a decir que es principalmente el trabajo de la decodificación. Y hay un modelo que está en el texto. ¿Adelante? Sí, por favor. Por favor. Un retalado, porque tengo... Por favor, me salen. ¿Qué es la decodificación? ¿Qué es la decodificación? Soy clave. ¿Qué es la decodificación? En el modelo de la decodificación se elaboró sobre la base de datos de la neurociología clásica, de la neurociología cognitiva y de la neurociencia. ¿Qué es la decodificación? ¿Qué es la decodificación? En el modelo de la neurociología clásica, desde el tiempo, por ejemplo, se asombraron cuando descubrieron que la decodificación central podía afectar la lectura y sólo la lectura. Incluso pacientes, con un paro que se llama la decodificación, que tenían la lectura, que no la lectura. Podían escribir y a los que tenía, los que no podían mirar, los que eran de creques, la dictaba. Y lo interesante es que hay áreas bastante sistemáticamente localizadas, que es el de la lectura. que es una función que, obviamente, tiene un origen genético, muy produtivo, porque apareció hace cinco años, cuando la especie apareció hace cinco años. La neurociología cognitiva es un tema que estudian los pacientes, pero aparte de un modelo psicológico, aparte de un modelo psicológico, que plantea que en dos sistemas, un sistema que reconoce letras, obviamente, mientras el sonido es un problema, y pueden pronunciar. Y otro sistema que reconoce letras, en donde las letras que son reconocidas, permiten acceder a un diccionario, que son sus inscritos, dos notas de letras. Y, entonces, lo que hace la neurociología cognitiva es explicar a los pacientes con un modelo psicológico. Fíjense qué tipo de interacción hay. Acá importa la relación sí, pero lo que más importa es el modelo psicológico. Entonces, hay entre 20 distintos tipos de cuadros, y yo les voy a mostrar, en este momento, uno, que es uno que justamente muestra la posibilidad de que se actere la lectura, la lectura, bueno, por conversión, por el tema, por el tema, y se conoce la lectura. Y que genera un cuadro que, por supuesto, nosotros nos mostramos. Acá tenemos una paciente básica, etc., pero acá lo que tenemos es la lectura. Arte de lakadia del documental en los dientes, con el documental en los dientes. Así que, ahora, un documental en los dientes. Bueno, en el documental en los dientes en los dientes, no les voy a enseñar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si es justo. No, no, no. Ahí está. Oh... Real power. Aquí, robo. Gira más Bueno, le viene a parar Ahora le vamos a dar no parados Díganme Díganme No Ok ¿Ves bien? Y le explica Que no es una palabra O sea que no te asume exactamente Diría como de ¿Qué? Si No Me quiero No Calma No No, no No, no 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 ¿Contesta la conversión que estábamos hablando? ¿Pero qué sabe? No, no, no. ¿Qué? Pero... No, no, no. Muy bien. Ahí en la no-parada la arena no se está formada. Tiene, está sobre dependiendo de una nota léxica, pero no tiene la nota de conocimiento. Veamos la parte de reconocimiento ortográfico. Es otro tipo de prueba que se hace para saber cómo hacer el éxito. Es una prueba que se le dan palabras en un viaje, una no-parada en un viaje y una pseudo, una... se llama pseudo-homófono, suena igual, que viaje. Veamos cómo responde este tipo de... No. Correctamente dice que no es una mala. Sólo. No. Correctamente dice que no es una mala. No. 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 Muy bien. Lo que muestran estas pruebas es que, y como se interpreta esto en el modelo psicológico, muestra que la paciente no podría tener una alteración una lesión entonces queda sobre dependiente de la otra ruta ahí se produce una asociación entre las palabras que están en el diccionario y las dos palabras que están en el diccionario sin embargo puede producir las palabras porque tiene el diccionario y puede acelerar es decir este tipo de pacientes es evidenciado a favor de este modelo de doble a la práctica, de un modelo cíclico entonces también es el diccionario constitivo igual por supuesto a los que nos interesa localizar las lesiones que producen el diccionario de cuadros algunas se localizan en las lesiones con cíclicas bajas, otras en las áreas del lenguaje que están alrededor de la císura de sí son distintos y los mismos cuadros asociados a instintos perfectos bueno, después les dejamos la biografía la neurociencia cognitiva ¿cómo trabaja? trabaja con sujetos con más ¿qué hacen? estudia que le hace el rato entre el tipo de trascendido y el tipo de estímulo ese tipo de estudios han permitido validar estas áreas del lenguaje que en parte fueron anticipadas por la tecnología clásica pero avanzan en muchos otros tipos de cosas por ejemplo algunos estudios desde AL y la red con imágenes funcionales encuentran especializaciones en la vía ventral del procesamiento visual esto sucede el proyecto de abajo y en la región occidental se encuentran activaciones mayores por ejemplo hacia el interior hacia la región media para casas después para caras después para las palabras y después para las ruedas una cosa interesante que se mencionó en el cismario es que en un sujeto analfabeto se presentan caras y palabras se activan en otros lugares en un sujeto de un niño o en un adulto a medida que el niño adquiere esta lectura las caras se las realizan del lado derecho y la fotografía del lado izquierdo en un cambio funcional y también un cambio en los ratónicos y no y eso es producto de la defensa otro tipo de estudios interesantes es este que en la vía ventral encuentra un área de especialización o sea de jerarquía del procesamiento en donde las primeras regiones de la vía visual responden a punto más adelante simplemente a rango con líneas o líneas o líneas o líneas o líneas o líneas después intersecciones generalmente a letras posteriormente a migramas trigramas patrigramas y finalmente palabras escritas eso quiere decir que hay una jerarquía en todo el procesamiento del papel de reconocimiento visual de palabras escritas diccional y autográfico dependiente de un proceso que es importante de un primer paso ese es un dato muy importante para todos aspectos esto es el tipo de estudios programáticos funcionales en donde se ven que las palabras esto es la técnica de la pero muestra mayor activación izquierda en todas las dos palabras sería menos activación izquierda esto es la que recién mencionaba de la lateralización izquierda de la ortografía es un tipo de estudios que se hace que llevó a esta conclusión que antes se funcionó entonces después también nos han ido a funcionar en el portal el proceso de sol extraño azul una vía de acceso al certificado que es verde una vía de acceso a la ortología y una vía de acceso a la ortografía es decir dos juntas una vía de la del certificado desde la ortografía y otra fruta pobre a su vez hacia los oídos letra fonema palabra completa palabra completa son áreas fonológicas y las regiones anteriores de la de la procesión por respecto al tiempo simplemente quería mencionar muy rápidamente el siguiente tenemos un modelo de la lectura que describen etapas desde la conducta se describen etapas por ejemplo lo que hago es que no vean una ortografía pero nosotros hemos visto que hay sistemas toques como maduras desde el punto de vista interno por ejemplo es una representación de lo que el chico tiene antes de perder la vida tiene sistemas que son capaces de conocer sonidos la lengua las palabras de lengua tiene perniamente significado pronuncia palabras posteriormente adquiere si así se le se le adquiere aparte de eso el acceso por vía fenológica a las palabras que es muy importante es una vía de acceso al reconocimiento si es que se le se le tiene para una palabra a través de la propiedad y un acceso al significado a través de la apropía a apapá 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 si es decir una vía con una única venida y posteriormente se le quiere este diccionario que nuestra paciente conserva a pesar de la enfermedad de la enfermedad simplemente para hacer deceso algunas conclusiones en primer lugar sobre el modelo podemos mostrarles un poquito más detalles pero el cerebro trabaja con muchas áreas para la lectura áreas de la sensación audiovisual y áreas de la sensación de la vida la lectura reside en el paso de la sensación como vieron el tema de la parte natural del cerebro desplaza los reproducciones de los rostros a la derecha y parasita la región del rostro del lado izquierdo para la autonómica es un proceso de reciclaje que es modificado por eso es un proceso tan glorioso diferente como dice Nueva Mario a el lenguaje que se juntaron este mes contando otro aspecto importante en las rutas que bueno creo que es interesante para el aspecto de la enseñanza de lectura como son que una ruta tiene requerimientos de procesamiento diferentes a la del otro una puede depender más de la licencia de la tema con el papel de la enseñanza de las reglas etc y otras son condicionarios que dependen de la experiencia ver palabras escritas con suficiente frecuencias como para que se formen esas asociaciones que quedan almacenadas religiones de suelo ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿qué podemos hacer? sabemos de dónde se avance vamos a hacer mucho cuidado con esa asunto ¿cuál es la neurociencia indirecta a la aula? es que no y por una razón básica la neurociencia como mencionaba Mario es un estudio de individuos pero además es una disciplina básicamente experimental en donde ya hay las variables mientras que la educación bueno en la aula hay por lo menos muchísimas variedades que en un experimento neurocientífico haría mucho ruido y esto se hace específicamente y se hace otro aspecto muy importante de la neurociencia no prescribe lo que hay que hacer en la neurociencia el acaso es un insumo que se utiliza para analizar verificar analizar resultados y diseñar y imaginar lo que no hay otro lado de eso este es un esquema interesante que muestra un centro de los gobiernos pero que muestra una interacción entre la neurociencia la neurociencia cognitiva sobre todo neurociencia cognitiva es la neurociencia que se utiliza modelos psicológicos cognitivos neurociencia cognitiva su relación con la psicología cognitiva con la teoría psicológica que tiene una razón más fuerte que es el diseño que es el diseño más débil el diseño pedagógico es el que hace genera la intervención de proporción de información que alimenta la teoría científica y en parte también alimenta a la neurociencia es decir la relación no es tan directa hay una sobrevaloración en la neurociencia hay cosas sobrevaloración hay una vulgarización de la neurociencia y esto es una gran desgracia para la neurociencia y la última reflexión es si la neurociencia puede ser la base de la evolución educativa yo pienso personalmente que no porque la neurociencia es ciega frente al contenido de la neurociencia pero también quiero decir que tampoco hay teoría psicológica incluso me llamaría que no había teoría pedagógica que sea la base de la revolución científica de una revolución educativa yo creo que las revoluciones educativas son sociales y convencidos por aquí las dos grandes revoluciones de la educación científica fueron la de mi 420 que no es una disciplina psicológica ni pedagógica aunque tenía cargaba utilizó y la universidad es decir son reformas políticas de política educativa y que tienen una base de la revolución de la sociedad en ese sentido pienso que las neurociencias aportan un insumo básico a la educación pero de ninguna manera reemplazan a la educación como nivel de la necesidad específico con su propio aparato de conocimiento biología biología y la política y la democracia bueno Buenas tardes.